Vamos a hablar ahora de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, Ocelac, que bueno, hoy continúa sin la participación de la Unión Europea. Se tiene previsto que Cuba reciba hoy la presidencia del organismo. Vamos con José Manuel Rodríguez, nuestro enviado especial. Él está ahí mismo en Santiago de Chile. Buenos días, José Manuel. Bueno, sabemos que ha sido intenso el trabajo este fin de semana también de los periodistas. Pudiste lograr unas impresiones importantes. Cuéntanos. Hola, ¿qué tal, Glenda? Gusto de saludarte. Hoy día culmina esta cumbre del CELAC. Ayer se clausuró la cumbre del CELAC de la Comunidad de los Países de Latinoamérica y el Caribe, en conjunto con Europa, con la Unión Europea, donde participaron alrededor de 43 jefes de Estado y de gobierno del viejo continente y de América Latina. Establecieron por unanimidad lo que se llama la Declaración de Santiago, que entre otros puntos se intenta poner fin y rechaza toda forma de proteccionismo. También mantiene el clima favorable o quiere propender a que se mantenga el clima favorable de inversiones. Promueve políticas de comercio, de intercambio comercial fuerte. Elabora un plan de acción justamente para que estas políticas de comercio se puedan cristalizar, se puedan concretar en el plazo mediano, en el plazo corto. También la CELAC considera muy importante que se cumpla el derecho internacional y el derecho nacional a la hora de invertir, a la hora de realizar intercambio comercial. También se reconoce la importancia de la seguridad jurídica, aunque algunos países como Venezuela y Argentina trataron de suavizar un poco este punto y esta declaración. Del mismo modo, hay un plan de fomento de inversiones para aumentar el comercio. Hay que recordar que el 42% del dinero que recibe América Latina de las inversiones que vienen a esta región provienen de Europa. El 43% para ser precisamente más exacto el presidente Piñera, por supuesto es el anfitrión de esta cumbre. Ayer decíamos la clausuraba y hoy día le va a traspasar la presidencia pro-témpore a Raúl Castro, el líder cubano del presidente Piñera. Ayer rindió un sentido, homenaje al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que fue uno de los articuladores de esta cumbre el año 2010, cuando esta cumbre era del Grupo de Río. Y se crea este nuevo organismo que es el CELAC. Escuchemos las palabras de Sebastián Piñera hacia el presidente venezolano. Bueno, no tenemos por ahí al presidente Piñera, pero bueno, como decíamos, hizo un sentido, homenaje al presidente Chávez, destacó su legado en este organismo. Y hablamos a propósito de Hugo Chávez, hablamos con el ministro de comunicación de Venezuela, el ministro Villegas, quien nos dio algunos detalles, algunos pormenores de la salud del presidente Hugo Chávez, y nos dijo que podría regresar en las próximas semanas a Caracas. No especificó exactamente cuándo, pero esto fue lo que conversamos con él. ¿En qué hablamos? Ya el presidente Chávez está entonces afrontando con interés, con fortaleza física y espiritual esta nueva fase del tratamiento. Siguen haciéndose los análisis, sigue cumpliendo estrictamente con el tratamiento médico, y continúa con una enorme fortaleza espiritual y física en la recuperación de su salud. ¿En qué consiste ese tratamiento, ministro? Mira, es un tratamiento contra la enfermedad de base, que fue la que lo llevó a la quimio, a la once. Esos detalles no los estamos ofreciendo, sencillamente es el tratamiento de la enfermedad de base. Presidente, está en sus plenas capacidades intelectuales, gobierna, de hecho, los destinos de Venezuela desde La Habana, enteramente, ministro. Y usted lo ha dicho mejor que yo, así es. Usted ha dicho que hay intereses mediáticos que rodean la publicación de la foto falsa del presidente Chávez en el país. ¿Cuáles son esos intereses mediáticos? Bueno, los factores del capital transnacional, fundamentalmente especulativo, que ha venido cobrando posición en el campo de los medios de comunicación social, de ciertas empresas de comunicación social transnacionales, que se han puesto al servicio de la mentira. Por ejemplo, hoy día, el manual de estilo del diario El País es un estorbo para ese diario, porque lo ha lanzado al canasto de la basura para atacar a Venezuela. No solo con la fotografía, sino que sistemáticamente, si tú revisas la cobertura que le da el diario El País a los asuntos de Venezuela, verás que está reñida absolutamente con el libro de estilo. El pueblo venezolano tiene un alto nivel de conciencia y no se va a dejar manipular por este chantaje que el diario El País viene haciéndole a la verdad. ¿Y la oposición estaría coludida en esta operación que usted está denunciando? Bueno, dentro de Venezuela hay factores que le atribuyen absoluta credibilidad a cuanta basura lanzan desde el exterior y las reproducen como si fuese palabra santa. Eran las palabras de Ernesto Villegas, el ministro de Comunicación de Venezuela, con quien tuvimos la oportunidad de conversar en el día de ayer sobre la salud del presidente Chávez. Y a propósito del presidente Chávez, se espera que el vicepresidente Nicolás Maduro entregue una carta firmada de puño y letra, como él ha dicho, del mandatario venezolano a los miembros del CELA. ¿Qué dice esa carta? ¿Cuál es el contenido de esa misiva? Por supuesto que lo vamos a conocer en el transcurso del día y se lo vamos a estar contando aquí en CNN. También se espera, como lo decíamos anteriormente, que el mandatario cubano, el líder cubano Raúl Castro, reciba de manos del presidente Sebastián Piñera la presidencia pro-témpore de Cuba, algo que ha causado cierta controversia por un par de razones. La primera es porque algunos países, algunos organismos creen que Cuba no tiene las credenciales democráticas para encabezar este bloque. Y en segundo lugar, por básicamente una petición de un partido político chileno que está buscando, Glenda, justamente que se investigue el crimen de un senador chileno, Jaime Guzmán, y que básicamente los autores de ese crimen podrían estar en Cuba. El presidente Piñera habló con Raúl Castro y habría colaboración en el próximo tiempo. Bien, José Manuel. José Manuel Rodríguez. José Manuel Rodríguez en vivo desde Santiago de Chile. Y bueno, por supuesto, más adelante, en actualidad, en vivo, tendremos otra intervención tuya para conocer también de acuerdos, posibles acuerdos bilaterales entre algunos países, entre ellos también los centroamericanos. Gracias, José Manuel. Bueno, la agencia EFE reporta que los líderes demócratas y republicanos en el Congreso de Estados Unidos están acordando varios principios como hoja de ruta para debatir este año una posible, escuchen esto, reforma inmigratoria, como dicen, juega de nuevo. Bueno, las bases irían una vía justa, pero dura, para la legalización de los trabajadores indocumentados, un sistema eficaz para verificar el estatus inmigratorio de los empleados y un proceso que controle los flujos migratorios en el futuro. Esto es lo que sabemos por el momento. Bueno, el presidente de Estados Unidos retomó su promesa de la reforma inmigratoria que prometió en el 2008 y se tiene previsto que con un discurso del día de mañana en Las Vegas, el mandatario emprenda una campaña de presión pública nacional a favor de la reforma. Vamos con Ione Molinares a Washington y cómo, Ione, esa presión pública se puede traducir en nueva legislación allá en Washington. Cuéntanos, buenos días. Buenos días, ¿no? Indudablemente eso se está moviendo incluso a una velocidad más rápida de lo que muchos esperaban, teniendo en cuenta que hoy se cumplen ocho días exactos de la toma de posesión del presidente Barack Obama. Muchos pensaban que el asunto del techo de la deuda, los problemas con las recortes fiscales que se avecinan y también incluso ahora, pues el nuevo, la nueva intención de la Casa Blanca, adelantaron el control de armas mucho más estricto. Iba a terminar comiendo mucho de la presión y del ánimo para buscar una reforma inmigratoria, pero pues esto es un reconocimiento realmente de que la comunidad hispana es importante, más allá del trabajo que han hecho muchas de las organizaciones, que ha sido bastante fuerte. El punto que ha cambiado todo esto ha sido las elecciones y el hecho de que los mismos hispanos salieron a votar en cantidades importantes. Entonces, ese reconocimiento se está haciendo, se está comenzando a ver, y por eso el presidente Barack Obama va mañana a Las Vegas, a Nevada, uno de los estados que consolidó la victoria del presidente Obama, precisamente por el número de votantes hispanos que salieron ese 6 de noviembre pasado. Entonces, todo eso se ha combinado, el presidente Barack Obama sabe que tiene que responder y que hay un electorado importante que ha estado absolutamente del lado de los demócratas. Así que eso se ha decidido y ahora que esta tarde los senadores bipartidistas, desde Marco Rubio, Robert Menéndez, Lindsey Graham, Joe McCain, Mike Bennett y otros 6, realmente son 8 senadores, han logrado un acuerdo, en principio, un marco que podría hablarle entonces ahora de lo que viene realmente una, lo que traería una reforma inmigratoria integral. Ahora, recordemos que el año pasado el presidente sorprendió con este programa de acciones diferida que beneficia y ha enfocado principalmente en los jóvenes con ciertas condiciones y que tienen varios años de estar aquí en los Estados Unidos. ¿Qué resultado ha tenido hasta el momento, Yoni? ¿Cómo se puede relacionar, si se relaciona de alguna forma, con este impulso aparente a la reforma inmigratoria? Bueno, mira, el movimiento para darle acción diferida a los muchachos y evitar sus deportaciones para los estudiantes fue una movida ejecutiva, era lo único que podía hacer en términos ejecutivos, en términos de la Casa Blanca sin intervención del Congreso, pero fue además una jugada maestra política, mirando hacia las elecciones también, al verse manietado por la imposibilidad de alguna forma de haber generado una reforma inmigratoria en su primer término, pues esto fue una movida que políticamente le ayudó muchísimo, pero también fue una movida, pensando en las elecciones, obviamente bajo el reconocimiento de que era importante la comunidad hispana, o de lo contrario, no hubiera tenido necesidad de hacer una jugada de estas. Entonces, una vez más, es el reconocimiento importante de que hay un electorado hispano que se está moviendo y que se está consolidando, y que pone a los republicanos realmente a pensar que necesitan retomarse muchos de estos hispanos que eventualmente, y que inicialmente incluso alcanzaron a volcarse un buen número al expresidente George W. Bush, que estaba a favor de una reforma inmigratoria. Entonces, pues ahora lo que va a pasar con esto es que dentro de la reforma inmigratoria estaría incluido, obviamente, el futuro de los Dreamers, de los niños indocumentados, y esto, por eso se llamaría una reforma inmigratoria integral. Entonces, todos estos asuntos que se están tratando de impulsar, por un lado, estarían todos dentro del mismo paquete. Por eso va a ser un poco más complicado escribirlo, pero al final viene siendo un poco la misma base del 2006 y también del proyecto de ley en el 2010. Los dos se cayeron, los dos perdieron impulso, pero pareciera que esta vez la misma posibilidad de ver el potencial de los electores hispanos va a permitir que esto siga adelante. Y por eso te decía anteriormente que esto es muy importante destacar especialmente cómo el voto de los hispanos, el hecho de que salieran de sus casos a votar el 6 de noviembre, ha cambiado la ecuación. Muchas gracias, Ione. Ione Molinares, con lo último desde Washington. Entonces, mientras Lucía tenemos también, bueno, vamos al open. Perdón, es que tenemos información de última hora que nos está llegando en relación con la tragedia de Brasil. Así es, nos llega que Band News de Brasil está reportando que uno de los dueños del club y de la banda que estaban en este centro nocturno donde se incendió en Brasil han sido arrestados. Le repito, esto lo publica Band News de Brasil. Lo mantendremos al tanto, por supuesto, de cualquier detalle que se dé a conocer. Pero vamos a repasar otros diarios que se publican en América Latina. Vamos a comenzar con el tiempo. Con el periódico El Tiempo de Colombia, que habla de Europa y que elogen los esfuerzos de paz en Colombia. El presidente Santos agradece y afirma que el proceso va por buen camino. Naturalmente le dedican espacio a esta tragedia en Brasil. Los españoles están muy contentos, así lo refleja en el diario El País. España gana el Mundial de Valohumanos, una de las noticias que se destacan, obviamente también la cobertura especial y estas fotografías que muestran parte de la dimensión de esta tragedia, especialmente para esta comunidad estudiantil de Santa María de Brasil, este incendio que ha dejado hasta el momento 231 muertos. El mismo tema lo trata el periódico La Opinión de Los Ángeles. Esta tragedia en Brasil tiene algunos datos sobre los centros nocturnos, los que han tenido problemas con fuegos artificiales e incendios en los últimos años. Y hablan del Senado que está fijando puntos para la reforma, algo que nos comentaba ahorita Yone Molinares en lo que platicaba con Glenda Omaña. Y el nuevo Herald de Miami titula Infierno en Brasil, también mostrando varias fotografías, narraciones, testimonios, inclusive el dolor. Una de las fotografías refleja el dolor y la angustia de las familias que como estábamos relatando ya están comenzando a realizar los funerales de quienes fallecieron asfixiados o quemados en esa discoteca en Santa María de Brasil. Lo vamos a mantener al tanto de estos reportes que vengan de Brasil con este lamentable incidente. Además, vamos a volver con más noticias aquí en KPCNN dentro de muy pocos minutos. El presidente Obama, por ejemplo, está recordando a las víctimas del holocausto. ¡Gracias! ¡Gracias!